...este programa, porque esta noche va a cantar sus lentos preferidos... ...nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Hoy con la ciboli baja repleta, señoras y señores, ha llegado el momento. Tiene razón Bebé Sanzo. Nos criamos todos en Carlos Paz y en el mundo. Tratando de enamorarnos con sus canciones. Tratando de chapar aquella pebeta del secundario que vos le arrastrabas el ala. Señoras y señores, hoy el mejor homenaje, te lo aseguro. El mejor homenaje con el mejor material que se le puede hacer un grande de la canción. Aquí con nosotros, César Banana, porredad. Ay, César. Todas sus canciones, piano preparado, va a tocar en vivo, vamos a charlar de la vida. Tenemos mucho material, no se lo pierdan. Acompáñenme si es el mejor de noche de martes en vivo por la pantalla 9 que está espectacular. Me viste, César Argentino, como siempre, gracias a la mano mágica de Mal Ustedesco. Señoras y señores, arranca la ruleta del saber con Joan y con Bebé Dice. Verdadero falso. Se va a estar presentando Banana el 22 ahora, este viernes, que ya tiene todo vendido y agotado. Así que repite función el domingo 1 de octubre en el Centro Cultural San Isidro. Muy bien. Bebé me va a ayudar, pero... Tomá pago. Más de 30 años de carrera, ¿no? Sí. Más de 30 años de carrera rompiéndola. Por supuesto. Por supuesto. Con una vigencia tremenda. Tremenda. Y además, y además, sí, Banana no pasa de moda, es un clásico. Y además, este... Ay, iba a decir algo importante. Ah, y tenemos Bola de Estrellas. Ah, claro. Es que tenemos su mano a mano musical, o no, como debutamos con Tony Parker. Bola de Estrellas, así que prepárense los participantes. Colorado el 9. Gracias, Joana. Buenas noches. Walter, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien, maestro? Todo bien. Arrancámonos más y dice... Mil pesos cada respuesta correcta. Zumbundrule era una expresión de burla que utilizaba el humorista Pepe Biondi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ah. Porque el que hacía Zumbundrule era Carlitos Bala. Pero claro. Bien. Lo traiciono era unos nerviosos. Aquí llegó Bala. 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 El show va a comenzar. 31. Bala. Bala es el próximo. Por favor. Sí, 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 sí. Dos. Zumbundrule. Uno de los primeros trabajos de Sandra Bullock antes de ser famosa fue delivery de pizza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ponele que sí, verdadero. Correcto. Bien. Tres. La escultura del lobo marino de Mar del Plata se realizó en la década del 60. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es correcto porque es de la década del 40. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdad? Este juego fue en el sur de Francia. Cinco. Suertudo se llamaba el gato de la serie Alf. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correctísimo. Bien. Seis. La sede de la UNASUR se encuentra en Caracas. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Se encuentra en la ciudad de la mitad del mundo, en Ecuador, a 14 kilómetros de Quito. Siete. Me gustó ese aplauso para Ecuador. Siete. Gracias. El cocuyo es un insecto que despide luz de su cuerpo. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. El cocuyo tendría que ser como un pariente de la luciérnaga. Es un familiar. No se ven seguido, pero para la Navidad sí. Y cuando se ven, están con todas las luces. Ahí está. Qué corrido. Ocho. La fiesta de la noche más larga se realiza en Ushuaia el 21 de junio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Bien. La noche más larga del año. Nueve. El primer álbum de Teto. ¿Se enteró de esto Guillote Coppola y quería ir? Dale, la noche más larga. Voy, dijo. El bambino atrás dijo, voy, yo también. Sí. El primer álbum de Teto Medina se llamó Tetomanía. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, correcto. Mi chica de humo. Eso me encanta, no me encanta, me encanta. El primer disco de Teto se llamó Mi Forma de Ser, que incluía este hit, Mi Chica de Humo. Claro. Pero Tetomanía es verdadero y fue el segundo álbum. No contento con uno, sacó dos. Tomá. Los que conocemos toda la discografía de Teto sabemos que es cierto. Los que sabemos la discografía de Teto sabemos que sacó dos. Eso me encanta, no me encanta. Próximamente cantando Teto aquí. Si Dios quiere. Diez. La bandera de Libia es completamente verde. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. No. Es la única bandera del mundo que tiene un solo color, sin nada. No sé que no tiene nada, no, oráculo no tiene ni un sol, ni un escudo, ni una flor, ni un animal, nada. Me parece que es solo verde y nada más. Pero me falta esa parte, el oráculo me va a averiguar. Once. Le endilgué una tarea, ¿viste? Correcto, solo verde, tenemos razón. Bien. El círculo se llama el teatro londinense que albergaba las obras de Shakespeare. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Se llama El globo. Ah. Y fue construido en 1599. Donde nosotros hicimos Romeo y Julieta, el mercado de la iglesia, Shakespeare. No sé. Bueno. Lady Macbeth. Claro. To be or not to be Hamlet. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Última, caballero, para tratar de totalizar 8 mil pesos. Siempre así, un pedizo, un misto Kenji, te dan un café con leche. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ajá. Un misto Kenji es un tostado de jamón y queso. Sí, señor. Mixto Kenji. Tostado. Tostado. Jamón. Tost. Misto. ¿Se entendió? Señoras y señores, al pozo acumulado entonces 7 mil. Así es. Vamos, ya no más con la bola. Quema ropa. Gracias por esos aplausos. Escuchame. Te dije que viene Banana Puerredón, ¿no es cierto? Sí. Hay historias de amigos famosos, amigos de la vida, amigos de la tele, impresionantes. Todos tienen algo que decir de Banana Puerredón. Después nosotros tenemos material para impactarlo a Banana, para irle directo al corazón. Muchas cosas lindas, además de este piano maravilloso que va a desplegar como solo él sabe hacerlo. Así que no te lo pierdas en instantes nada más. Ahora bola quema ropa, 3 mil pesos por cada respuesta correcta. Nadia va a comenzar usted. Buenas noches. Buenas noches. Dice. ¿Qué país latinoamericano le ofreció asilo político a Leon Trotsky? Tiempo. Chile. México. Siguiente. Pedro. ¿Cómo se llama el hijo menor de Luis Ánalo Pilato y Michael Bublé? Tiempo. Elías. El otro es Noah, ¿no? Elías. Vamos con Augusto. La pregunta para Augusto dice, ¿cuál es el nombre de la base militar de Estados Unidos en Hawái que fue atacada por los japoneses en 1941? Tiempo. Pearl Harbor. Pearl Harbor, correcto. Sí. Sí, sí. Qué mal con la corbata. ¿Qué pasó? Para ustedes, ¿está bien? Poquito más para el costado. Yo la siento así. Ah, sí. Arreglémosla en vivo, por favor. No, para el otro, para el otro. ¿Para este? Ahí está. Ahí está, ahí está. El doctor Bilardo. Perfecto. Parezco el doctor Bilardo. Claro. Estoy entonces con Graciela, Graciela. La pregunta dice, George Clooney quiso ser jugador profesional. ¿De qué deporte? Tiempo. ¿Fútbol? ¿De? No, de béisbol. Mira. Quería ser pelotero o pitcher. ¿Cómo? Sí, de verdad. No pudo ingresar en el equipo de Cincinnati. Se destacó como jugador de nivel profesional, ¿eh? Abandonó ahí a poco de ser profesional. Walter. A ver. ¿A quién derrotó Juan José Durquiza en la batalla de Caseros? Tiempo. A Rosas. A Rosas. La respuesta es correctísima. Buenas noches de Rosas. Por último, vamos a cerrar aquí con David. David, la pregunta dice, ¿de qué materia era la primera copa del mundo de fútbol? Tiempo. De metal. ¿Cómo? Metal. Plata chapada en oro. ¿No es un metal? ¿Eh? ¿No es un metal? ¿Me la querés dar por correcta? Sí. Te he atrevido. Un tipo dice metal y la respuesta es plata chapada en oro y quiere que se la de por... ¡Por! ¿No es un metal? Por. ¡Ay, Dios mío! Amarilla. Segunda vuelta, 6.000 pesos acumulados. Dos respuestas correctas. Volvemos con Nadia y dice así la pregunta. ¿En qué año ocurrió la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires? Tiempo. 1840. 1871. 1871. Fiebre amarilla que azotó nuestro país, en particular a Buenos Aires, debido a las pobres condiciones de higiene y la desorganización que había, bueno, fue en ese año. Vamos con Pedro. ¿Qué presidente argentino ordenó pintar la Casa Rosada de Rosa? Tiempo. Ilián. Sarmiento. Pintémosla de rosa, así le llamamos la Casa Rosada. Tomás pago. Augusto. Martín Miguel Güemes fue caudillo. ¿De qué provincia argentina? Tiempo. De Salta. Correcto. De Salta, caballero. Muy bien. Graciela. Graciela, ¿qué actor es el protagonista de la película Un novio para mi mujer? Tiempo. El chueco. El chueco. ¿Qué dijo? El chueco, pero no me acuerdo el nombre. Pero ¿cuántos chuecos hay? La respuesta correcta es Adrián Suar. Adrián Suar, bueno. Está como con el metal. ¿Quiere que le dé chueco por válida? No, por favor. Oráculo. Estamos rebeldes. Si hubiese dicho el chueco Suar, sí. Claro. ¿Chueco solo? No, si me hubieras preguntado el apodo, entonces era correcto. Chueco soy yo también. Fangio. Bueno, no me salía nombre. Fangio también. Walter. La pregunta dice, ¿cómo sigue el refrán? Más vale malo conocido. Qué bueno por conocer. ¡Correcto! Y por último, David. ¿Cómo se llama la primera película que grabó Carlos Gardel? David, tiempo. El día que me quieras. No, pero podría haber sido. Flor de Durazno. Película muda en el año 1917. Una película... ¿Cómo la grabó? Una película que, si bien es muda, dice mucho. Mejor remate que ese no voy a encontrar. Señoras y señores, ¿estamos listos para la siguiente bola, Oráculo? 19.000 pesos en el Pozo Aculado llega la Bola de las Estrellas. Atención. La Bola de las Estrellas porque hoy la estrella invitada es Banana Puerredón, señor. Y César Banana Puerredón es quien va a ejecutar la misma. Este viernes 22 y el domingo 1 de octubre. Este viernes ya está agotada en las entradas, pero el domingo 1 lo podemos ir a ver al Centro Cultural San Isidro. En vivo donde la rompe César Banana Puerredón. Bueno. Bola de las Estrellas que otorga 12.000 pesos al Pozo Aculado. Veremos a quién le cae y cuánto sabe. Le rompecabezas. ¿Cómo? Yo nunca sé bien las letras. No, 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 sí, ya sabemos. Ni siquiera de mis artitas favoritas, entiéndanlo. Pedro. Colorado del 34. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Bien? Bien, buenas noches, Leo. ¿Qué tal, Joana? ¿Bien? Está de Fagina hoy. Muy bien. Todo rápido. ¿Le gusta Banana Puerredón? Sí, me encanta. Tiene que decir que sí. ¿Cuál es la canción que más le gusta? No, me gustan todas estas. No, no sé los nombres, pero igual, de nadie. No, no, sí, toda una noche contigo, conociéndote, no quiero ser más tu amigo. Conociéndote me gusta. Conociéndote. Me encanta. ¿Sabés que me enteré una cosa? Que tengo que hablar con Banana, porque parece que es la canción que menos le gusta a su mujer actual. ¿Sí? Me jodé. Por un motivo que le quiero preguntar a él, pero sí. Le dice que no, no le pregunto. Seguro que es para vos. Parece que es la que menos le gusta. Y la que más le gusta es Toda una noche contigo. Toda una noche contigo. Todas son lindas. A él solo. Deseo tenerlo. Bien. La bola de las estrellas. Gracias, Diego. No trabajo yo, trabaja justamente el señor César Marana Pueyrredón. Pregunta y dice. Muy buenas noches a todos los participantes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué ilustre personalidad de nuestro país fue mi abuelo? ¿Qué ilustre personalidad de nuestro país fue mi abuelo? Dice el mismísimo Banana Pueyrredón. Y las opciones son las siguientes, Pedro. Ahí vienen, ¿eh? Las opciones son. Ya se las digo, no sé, no. Ya se las digo porque yo las estoy viendo pero no se las puedo mostrar a usted. Tengo su problema táctil. Puede pasar, puede pasar. Sí, claro. Ahí está. Bueno, las opciones son. Honorio Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón. Pri Ligiano Pueyrredón. O ninguno de ellos. ¿Qué ilustre personalidad de nuestro país es el abuelo de César Marana Pueyrredón? Puede ser ninguna, puede ser que le estemos mintiendo, puede ser que sea alguno de esos tres. Voy por Honorio Pueyrredón. Honorio Pueyrredón y qué? Ya que va por Honorio Pueyrredón y qué? ¿Cómo es justo? ¿Algún semáforo? Y Warren es... ¿Algún semáforo no hay onda verde? Yo iba a un barcito gallego de Honorio Pueyrredón donde hacían unos sándwiches muy ricos cuando llegué de Córdoba, bebé. Eso es, eh... Cuando le ponían manteca al pan. ¡Ay, qué lindo! Muy ricos, eh. Muy ricos, muy ricos. Pero no recuerdo Honorio, creo que era Honorio y Juan B. Justo, creo. Bueno, su respuesta en la bola de las estrellas, preguntada por el mismísimo César Marana Pueyrredón. El abuelo, Honorio Pueyrredón. ¡La respuesta es correcta! El mismísimo Honorio Pueyrredón es el abuelo de César Marana Pueyrredón. Y en el medio el padre, don Richard Pueyrredón, que fue el que fundara Canal 13. Primero arrancó como otro canal, después terminó llamándose Canal 13, un gran publicista y por supuesto muy querido por su hijo, eh. Así que en instantes, Marana Pueyrredón con nosotros. Ya está girando una nueva bola blanca. Mientras tanto, Bebe nos recuerda cuánto tenemos en el pozo acumulado. 31.000 pesos. Bebe, ¿dónde me puedo anotar? Podés hacerlo a través de nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook, es fácil, somos Mejor de Noche. Pía WhatsApp enviando un mensaje al 115-417-1909. Y por supuesto, podemos seguir todos a Leo en sus redes sociales, arroba soy Leo Montero. Pero no me sigan todos juntos y me gritan de atrás porque me... Cuando me siguen todos juntos y me gritan de atrás, yo me asusto. Ya. Gracias por todos los saludos de cumpleaños. Me gustaría que hoy redobláramos la apuesta. No preguntando nada, sino contándonos en mis redes, en las de Bebe, cuál es tu canción favorita de Bananas Pueyrredón. Por favor. Eso me gustaría saber, aunque después termine el programa y nos vayamos todos a dormir. No, ya te dejo, ya vuelvo. Ay, Graciela, cómo sufrimos las madres, ¿no, Graciela? No ganamos para disgusto. Bueno, Colorado el 1. Ah, creí que me decías Colorado. También. Porque a mí me dicen, me dicen la colo. ¿Le dicen la colo? Yo soy la colo. Yo soy la colo. ¿De qué se ríe, Johanna? ¿A usted le dicen la colo? ¿No? No. Mamorosa que iba. Mamorosa morosa. Y claro, a ella me dicen la colo. Sí. ¿Y a mí se como me dicen? Bueno, Graciela. Sí. ¿Cómo andás? Bien. ¿Estás con la pregunta? Bueno. Perfecto. ¿Cuál es tu jugador de básquet favorito, ya que jugaste el básquet? Imanu, por supuesto. Imanu, si no, obvio. Como argentina no puede decir otro. Sí, pero vos que eras una ala pivot, un Chapu Nozioni, un Fabio Berto, una Escola. Pero hay que tener altura para eso. Y bueno, por eso. Yo te lo digo con altura. Sí, está bien. Desde ahí arriba lo decís vos, claro. La pregunta dice, señoras y señores. ¿Cuál de estas reconocidas personalidades argentinas falleció en 2010? Leo Mateoli, Adrián Otero, Fernando Peña, Gustavo Cerati, Jorge Ginzburg, Papo, Mercedes Sosa, Walter Olmo, Facundo Cabral, Jorge Porcel, Sandro o Juan Castro. Voy a reducir una vez. Vamos a reducir entonces seis opciones para 6.000 pesos. Leo Mateoli, Fernando Peña, Jorge Ginzburg, Mercedes Sosa, Facundo Cabral o Sandro. Estoy entre dos, pero bueno. Me gusta cuando me dicen, estoy entre dos. Nunca una persona, nunca está entre cuatro. No. Voy a reducir otra vez. Una vez más. Fernando Peña, Mercedes Sosa o Sandro. ¿Cuál de estas personalidades falleció en el 2010 por 3.000 pesos? Mercedes Sosa. Mercedes Sosa es incorrecto. Fue el querido Sandro. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Sandro en el 2010 y Mercedes Sosa en el 2009. Ya. Ahí. Bueno, señores y señores, continuamos a bingo y viene la bola acertijo. Bola acertijo, mil pesos por cada respuesta correcta, claro que sí. Vamos a arrancar por Nadia. Nadia, de todos los temas que escuchó de Banana por Redón, ¿cuál es el que más tiene ganas de escuchar ahora en vivo? De los que me gustan, ¿me gusta o de los que escuché? Hay uno que se llama Por Siempre Mi Buen Amor. Ah, Por Siempre Mi Buen Amor. Bien. De más. Le vamos a pedir que lo haga. Y está la síbolibaja repleta de fanáticos de banal. Bueno, vos el acertijo, vámonos nomás. Y dice Nadia, tu acertijo tiene cuatro letras, tiempo. Gato. Gato, correcto. Pedro, tu acertijo tiene nueve letras, Pedro, tiempo. Zapatilla. Zapatilla, correctísimo. Muy bien. Augusto, tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Hockey. Hockey. Correctísimo, caballero. Sí. Muy bien. Vamos con Graciela. Tu acertijo, Graciela, tiene cuatro letras, tiempo. Taza. El corte taza, la taza del auto y la taza de café. Sí, sí, sí. Walter, tu acertijo tiene nueve letras, tiempo. Submarino. Submarino, correctísimo, caballero. Vamos con David. David, tu acertijo tiene cinco letras, tiempo. Termo. Termo, correcto. Sí. Muy bien. Excelente. Pele, hasta acá entonces. Cinco mil pesos. Una sola para llamar. Así es. Bueno, muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta que estemos afilados. Nadia, vamos de nuevo. Segunda vuelta, acertijo. El de esta ocasión tiene tres letras, tiempo. Ojo. Ojo. Correcto. Claro. Pedro, su acertijo, Pedro, tiene cuatro letras, tiempo. Faro. Faro, correcto. Me río porque, claro, ponen a la farro sin una R. Faro. Ey, brillante, brillante. 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 No, si cuando esté inspirado no se lo ve. Su acertijo, Augusto, tiene seis letras, tiempo. Veneno. Veneno, quiero, dame tu veneno, correcto. Claro que sí. Graciela, tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Este es difícil, Chela. Sesión. Sí. Sesión de la cámara, sesión de fotos y sesión de Facebook. Sí. No, está un poco rara. Esta, no la adivinamos, no. Dice Graciela que está un poco raro. Sí. Es con usted el oráculo. Es generacional, porque el oráculo no tiene su edad, pero tiene 79. Hay gente malina. Entonces, bueno, Walter, él, no usted, usted tiene 71. No, ya te dije que no, que tengo uno más. Ah, 72, tenés razón. Ahí, no, me lo voy a notar acá porque... Me lo voy a notar acá porque... Me lo va a repetir hasta el viernes y me voy a equivocar. Segura. Walter, tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Seguro. Seguro, porque lo dijo recién, ¿correcto? Sí. David, por último. Señoras y señores, 9.000 pesos y vamos por uno más. Tu acertijo tiene seis letras, vamos. Jardín. ¿Cómo? Jardín. Jardín correctísimo, caballeros, muy bien. Jardín, 10.000 pesos que van al pozo acumulado en la bola de acertijos, bebé. Esto nos da un total de cuánto? 41.000 pesos. 41.000 pesos es un buen momento para continuar sumando. Pero, pero... No, no, siempre lo mismo. ¿Cómo sufrimos las madres? No, no juego más, Diego, no juego más. Yo no, te digo una cosa, no vengo más. No vengo más, no me busquen porque no voy a estar. Qué disgusto. Es un disgusto atrás de... Traemos a Bananas Perreo para alegrarlas y me ponés una bola negra. ¿Cómo te parece? O sea que tenemos 41. Sí. ¿Cómo estamos? 41 y tenemos... ¡No sabe leer! Estoy sacando la cuenta. Estoy sacando la cuenta. 41 menos 12, estaríamos en 29. Exacto. Qué lástima. Digo, yo ya hago la resta porque sé que es fácil. Pero, Augusto me mira como diciendo... Me la banco. Bien. Si superé la bola al plato, ¿por qué no la bola negra? Claro. ¿Cierto? Sí, la otra era para sumar esta. ¿Se acuerda que ayer le dije que por ahí le... ¿Pensó lo de la chica que ahora está vestida de monje negra? Sí, como que me intimida un poco así. Así, y de la otra manera... Menos. Menos, menos. No, no, no. Bien. No sé cuál es peor. ¿Qué tal suena? Malditos. O sea, ante mi pregunta, ¿qué tal usted me hace esto? ¿Ok? Se ve que no. No sale el personaje. ¿Es fachero, Augusto? Tú de qué vas a animar. Pero puede hablar, ya sabemos que es usted. El personaje ese que hacíamos la monje negra no corre más. Hola, vaquero. La verdad me dejó sin palabras. Voy a continuar con el... Se puede retirar, ¿sabes? Con la bola negra en la mano. La pregunta dice así, no puede reducir, one shot, señoras y señores, bola negra puede restar 12 a los 41.000 del pozo acumulado. ¿Cuál de estos términos se relaciona con el significado de la palabra senescencia? Adolescencia, tenacidad, vejez, desigualdad, amor, soledad, sufrimiento, demencia, libertad, dolor, aburrimiento o persistencia. Bueno, si me equivoco, perdón a mis compañeros, me juego por vejez. Se la juega por vejez, ¿la sabe? Cenil. Cenil se relaciona con lo viejo. Cenil de senescencia. Demencia cenil. Bien razonado. Muy bien razonado. Muy bien razonado. Lo que habla un tipo inteligente y nosotros no. Claro. ¿Entendé? Graciela, ¿usted hubiese dicho lo mismo? No. No. ¿Usted, Walter, hubiese dicho lo mismo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo banco. Lo banco. Bueno. Empezó la rueda de la bondad. Es como todo aquel que va a San Cayetano a pie, ¿no es cierto? A Luján, caminando ahí, de la bondad. Vamos, caminando, todo sí, todo positivo. Pero ninguno dice, no, señor, está mal. No es vejez, es soledad. No. Si falla, bajamos a 29. Si acierta, lo dejamos a 41. Esto hablaría muy bien de usted por su compañero. Porque hay que bancarse una bola negra, viejo. Claro, sí. ¿Cuál de estos términos se relaciona con el significado de la palabra senesencia? Muy buen razonamiento. Él dice vejez, cuando no puede reducir porque es negra. Y la respuesta es correcta. Bien, Augusto. Muy bien razonado, papá. Espectacular. Toma, papá. 41.000 pesos siguen vigentes. Continuamos, señoras y señores. ¡Ay, Dios mío! La última bola de la noche. ¡Ay, Dios mío! 41.000 pesos, es un muy buen pozo, bebé. Sí, señor. Muy bueno. Sí, sí, sí. Porque te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso, Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Colchones, Canon, colchones, Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Bien, Colorado, el 16. Momento para que se luzca y le deseo lo mejor. Mi querida Graciela, usted puede ganarse esta última bola antes de que llegue César Barana por Redón. Le deseo lo mejor y la pregunta dice... ¿A cuál de estos escritores pertenece la frase... La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura? A Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Adolfo Ioy Casares, Rodolfo Fowl, Juan José Zaire, Abelardo Castillo, Manuel Puig, Ricardo Viraldes, Leopoldo Lugones, Esteban Echeverría, Rodolfo Walsh o Ernesto Sábato. Silencio, por favor. Voy a reducir. Vamos a reducir para quitar algunas dudas. 20.500 pesos para 6 opciones que no están nada mal. Borges, Bioi Casares, Zaire, Wig, Lugones o Walsh. La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. ¿Qué hace, M. Ray? Sí, reducimos. Adolfo Bioi Casares, Manuel Puig o Rodolfo Walsh por 10.250 pesos. Cualquiera de los tres podrían haber sido, pero... Sí, sí, está difícil. Si no se la acuerda clarita y tiene que deducir o racionar, puede que sea difícil. Bueno, Manuel Puig. Manuel Puig, dice Graciela. Manuel Puig, dice Graciela, por 10.250 pesos. ¿Quiere saber ya mismo que su respuesta es correcta o correcta? No, me vas a mandar los avisos. No, soy incapaz de mandar un corte. Soy incapaz. Yo le pregunto, ¿usted quiere saber o no? Sí, claro. ¿Usted quiere saber si lo digo ahora? Ventiloso. Ventiloso. Te desconfía. ¿Sabe lo que le pasa ahora por desconfiada? Una breve pausa y ya volvemos. Por desconfiada. Estamos de regreso, señores y señores. Se viene César Barana Puerredón, que ya está ahí nomás. Atrás de la pantalla para aparecer y brindarnos al piano y en vivo todo su talento. Pero antes, aquí estamos con Graciela, que está esperando todo el corte. Y como no confiaba en mí, no hay que hacerle el corte. No confía en mí, querida Graciela. Ahora sí le voy a decir, mi querida Graciela, la eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. Dice usted que lo dijo Manuel Puig con muchas dudas. No, el otro es otro. Con muchas dudas. Graciela, por 10.250 pesos de un pozo acumulado que arrancó en 41.000, su respuesta es... Incorrecto. Incorrecto. Porque dicha frase mágica la dijo Adolfo Bioy Casares. Es verdad, ¿no? La literatura es eterna, es eterna. Y cuánta razón tenía. No pudo ser, señoras y señores. Desde aquí mismo presento a uno de los más grandes de la canción romántica de nuestro país. Aquí está con nosotros César Barana Puerredón. Comenzó a tocar el piano a los 10 años. Cuando tenía 14, en 1966, formaba su primer grupo. Tres años después, César era la voz líder de la banda que lo bautizaría para siempre. Dicha agrupación alcanzó una gran popularidad a finales de los 60 y principios de los 70. Las composiciones melódicas de César y su estilo romántico le darían el sello inconfundible a la banda con éxitos como Conociéndote, de 1972, o Toda una noche contigo. En el año 1984, y con 5 discos editados, Bananas se disuelve y César comienza su carrera solista durante la cual grabó 11 álbumes. En 1987 editó Más cerca de la vida. Un año más tarde, Ser uno mismo. Y en 1989, Tarde o temprano. Esta trilogía marcó su pico más alto de popularidad, con shows masivos en teatros. Cuando amas a alguien, felicidad, no tienes dueño. No quiero ser tu amigo. Tarde o temprano, así será. Y por siempre, mi buen amor. Son algunas de las creaciones de este artista que hasta hoy, no deja de enamorar a nuevas y viejas generaciones. Señoras y señores, César Barana Puerredón, bienvenido a la flor de noche. Vamos, maestro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer tenernos con nosotros. Gracias. Se llenó la síbola y baja para verte. Foto ahí, vamos. Bienvenido. Mirá, mirá cómo te esperamos. Extraordinario. Pediste un piano, acá lo tenés. Bueno, no tenemos la foto, no importa. Ponemos cualquier cosa. Ahí está. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Tiene la foto para poner acá en la pantalla, hicimos facha al pedo, no importa. No, no importa. No, no importa. No, no importa. Solo te alcanzo, aunque no tomes poco o nada, para brindar a nuestros amigos de Nadir que nos acompañan siempre. Y para que me digas y vayas viendo, para qué es mejor de noche, que así nació el nombre de nuestro programa. Vamos con Nadir Bebe, querido. Claro que sí, que está presente a través de Marinex, una de las marcas de Nadir Argentina, que es referencia en asaderas y recipientes, especialmente preparados para salir del horno a la mesa. Marinex es el placer de lo hecho en casa. Bueno, ¿para qué es mejor de noche, César? Para decir secretos. Para las cosas románticas, evidentemente, es mejor de noche. Viste que yo tengo toda una noche contigo, ¿no? Sí, no me lo digas, que es mi canción favorita. Y mucha gente me decía, pero es imposible, toda una noche contigo. No, lo que es imposible es sin un reproche. Eso es imposible. Claro, claro. Aprendé, Johanna, que sos reprochadora y reclamadora, ¿eh? Aprendé. Claro. ¿Qué te une a vos con todas tus canciones? En el aspecto de la historia, me refiero. No todas son historias mías, ¿eh? Hay como tres grupos de canciones. Un grupo importante, fuerte, que son temas que tienen que ver con cosas que yo viví, o miradas mías sobre la vida. Hay un segundo grupo que son cosas reales, pero que no me pasaron a mí. A un amigo, a un pariente, a un familiar, a alguien que me contó la historia y me gustó. La canto en primera persona como si yo fuera el protagonista, pero no. La tomaste como si fuese tuya, pero no lo fue de verdad. Y hay un tercer grupo de canciones que son cosas que nunca sucedieron. Que son un producto de imaginación, de... Viste, cuando uno está muy melancólico, exagera un poco el estado ese para que provoque una canción. O sea, le pone un IVA a la canción. Sí, sí, un poquito. Le pone un poquito de IVA a la historia. Sí, yo he sacado muchas canciones de una frase que es por ahí en el aire, está volando en el aire. Y me gustó la frase fuera de contexto de donde fue hecho. Y de repente eso sirve para hacer una canción. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál, por ejemplo, de este último grupo? Que nunca sucedió, que tampoco te pasó a vos. Que es una historia inventada. ¿Cuál de alguna de las... Bueno, Apaguen las luces, por ejemplo, que es una canción que... Que yo estaba tocando en el piano de La Casa de Mis Viejos. Donde es un vertical, un piano francés, Gabó, divino. Y eran las 7, 8 ya, viste. Estaba todo en penumbra, estaba ideal. Estaba haciendo una melodía y no sabía qué letra le iba a poner. Claro. Y mi vieja entró al living y me dijo, no se ve nada, mijito. ¿Qué se ve? Mamá, apagá las luces, le digo. ¿Viste? Que quiero mantener... Y yo estaba tocando el piano. Desde los 10 años tocas, ¿no? Sí, sí. Pero ahí ya está, era más grande. Y entonces cuando se fue, me quedé con esa idea de apaguen las luces, mamá, apagá las luces. Y empecé... Apaguen las luces, que queden así. Una historia que nunca viví, de un tipo que, viste, está sufriendo la ausencia del amor, que se fue de la mina y lo dejó. Y bueno, ese atardecer en el cuarto que va agonizando, viste, todo un montón de metáforas, las imágenes que salieron en ese momento, porque mamá quiso apagar... Quiso apagar las luces. Pobre mamá la llegó mamá. Quiso prender las luces y yo le dije, apagá las luces. Apagá las luces y ahí arrancó con el... Eso te inspiró en ese momento. Sí, me inspiró. Es verdad, no quise contar, y con el permiso tuyo, porque si no, no me gusta, leí que conociéndote es la canción menos favorita de tu señora. Sí, así es. ¿Esto es correcto? No, no sé si menos favorita. La que no le gusta porque ella dice algo que no sé si es verdad. Lo que pasa es que las mujeres, ya deben saber todos, que son, viste, tienen celos retroactivos. Sí. Viste que las mujeres... Es como bienes personales. No, no se bancan, viste. No agarpaste la casa de la comandante. Igual, y si usted tiene una casa desde el año 92, señorito, debe ocho años, bien. Igual. Yo una vez hablé con un amigo que tiene, digamos, con Armando Manzanero. Armando Manzanero va por la quinta mujer. Entonces él tiene el problema, con las canciones románticas, lo tienen con la nueva mujer, porque él siempre le compuso canciones a sus cuatro mujeres anteriores. Yo, viste, tengo una sola mujer, o sea que... O sea, y tu mujer dice que conociéndote él le ha dedicado a una novia anterior. A una novia de la facultad, de primer año de facultad. ¿Y esto es correcto o no? Es correcto, sí. Ah, es correcto. O sea, los celos son verdaderos. Sí, bueno, son de ella verdaderos, pero yo no la conocía todavía. Después le compuse Cuando amas a alguien, le compuse mi querida desconocida, un montón de canciones, mi mejor amiga, Cecilia. Cecilia, ¿qué más querés? Por favor, te hicimos como diez canciones después, por una. Pero ella, ya que estamos, ya que estamos un poquito de conociéndote o no. Un poquito, un poquito, antes de presentarte el primer material o no. Yo pensé que ibas a tener la sorpresa, bueno, acá está la chica que vino. No, 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 no. No. Hubiese sido mortal. Y le arruinaban el matrimonio 30 años después. No, por favor, Marana, por favor, por favor. Conociéndote, mi vida yo un arrozón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Y ahora estoy viviendo mi mejor momento. Y me quema el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas, lo conseguiré. Descubrí un mundo. Conociéndote a vos. ¡Maestro! Bueno, vos sabrás bien. Es una linda canción. Es hermosa, es una linda canción hermosa. Es una canción hermosa y como muchas de las que tenés. ¿Puedo seguir con el champagne? Sí, me dejan, sí. Sí, maestro, por supuesto. Te decía que, como sabrás y como te dije, no es que te estuve investigando toda tu vida para invitarte, sino que yo ya viví mi vida con vos. Ayer cumplí 46 y desde los 15, 16, que íbamos al retiro espiritual del Colegio Bernardo de Ilía en Carlos Paz. Y el retiro espiritual solo servía para cantar canciones de banana y tratar de chaparte a la pibita y decirle, no quiero ser más tu amigo. ¡Ponele! 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 Entonces, dije, tiene que haber mucha más gente como... ¿La quiere hacer ahora? Como lo que usted pida, maestro. Feliz cumpleaños primero, ¿no? Bueno, nada, todo bien, gracias. Por ejemplo, hacemos un poquito y te sigo. Cuando estás deprimida, siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo que te hace sufrir Yo sé de tus penas, siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas cuando quieres hablar Y te presto mi hombro cuando quieres llorar Yo tengo un secreto, no puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser Tu amor Para siempre Y darte lo mejor De todo corazón No quiero ser más tu amigo Bravo, banana, querido A decir verdad Gran canción Después me vas a contar un poco de la historia Mira, pero gran canción A veces funcionaba, a veces no Las chicas ya estaban alertadas De que uno las quería chapar Y decían, no, basta Terminala A todas tus amigas les decís lo mismo No me vas a chapar a mí también Sabiendo que no quieres ser el amor para siempre Además tenemos 15 años No se lo creían, bien Pero pasa mucho, ¿eh? Pasa de los dos lados Del lado de la mujer también Del lado del hombre, sí Hay muchas historias con esto Bien, hablando de historias Y lo que te estaba contando previamente Historias de amigos Los colegas de la tele Famosos De esta franja etaria Todos tienen una historia Primera parte A ver Cuando amas a alguien Tengo los mejores recuerdos de mi vida Al lado tuyo César, querido Desde la infancia Hasta el casamiento con Vasco Quiero que le cuentes a la gente Del desperote que armamos Que vino la policía Y casi nos llevan a todos en cana César Manana Pueyrredón Que ha marcado una época Una de las más lindas, ¿no? Nuestra adolescencia Éramos chicos Y estábamos todos bailando Y esperábamos ese momento De los lentos Que lamentablemente ya no existen Por eso que vuelvan los lentos Y con César Manana Pueyrredón Fue un recuerdo de un chico De cuando era jovencita Me mandó en un cassette El tema Conociéndote Conociéndote Y obviamente Bueno Marcaste mi vida Ese cassette Marcó mi vida Esa canción Después le dio un pico al chico Gracias a vos Terminó bien Aquí estamos Escuchándonos Espectaculares lentos Acordándonos De aquellas jornadas Inolvidables De electric circuit ¿Te acordás? Sí Una vez te miré Y te dije Ya no quiero ser más tu amigo 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 nunca más No fui yo Amigos para qué No fui yo Y nos dimos un beso Esto fui yo Fui del viaje con unos amigos A la costa atlántica Y me enamoré de una chica De Mar de Plata Con una canción Obviamente de César Manana Pueyrredón Yo volví a Buenos Aires Por un tema de estudios Algunos de mis amigos se quedaron Y me soplaron a La venita Entonces desde Ese entonces Y durante muchos veranos Mis amigos Me cantaban la canción Se la comió Tu amigo Amigos para qué Mirá, tuve que honcar muchos veranos Esa Quiero que lo sepas Por culpa tuya Muy bueno Muy bueno Gracias a todos Gracias a Vero Walter Pichu Georgina Cae Qué lindo De Marisandino Gracias a todos Qué divino Qué historia Qué historia Bueno, me la cagó tu amigo Me encantó Qué bueno Cae es un gran amigo Estuvimos Cuando estaba en la banda Bravo Estamos en la misma agencia De representantes Así que lo veíamos todo el tiempo Y vimos la transformación Cuando se fue De la banda Y me empezó a ser solista Y me la rompió Y ahora lo veo Me lo cruzo en varios shows A veces Que estamos los dos juntos Viste El primero, yo después O yo primero, después Es un divino Es un flaco bárbaro Y escuchame Y muy breve Pometió que era la pausa Y ya seguimos Con mucho más Porque hay mucho más de banana Hay una segunda parte Y hay sorpresas para él Hay más del homenaje Hasta las 11 de la noche Pero casi los echan Del casamiento de Georgina La policía vino ¿Por qué? Yo no me acuerdo de ella Yo no me acuerdo No he tenido No he tenido problemas Georgina estaba Estabas borracha Era otra cosa No era banana Yo no sé Era rata blanca No sé a qué se refiere Yo no me acuerdo Señores Este viernes Todo agotado Ya 22 Se va a estar presentando En el Centro Cultural De San Isidro Todo agotado Pero todavía pueden comprar Entradas para el domingo Primero de octubre Aprovechen Y banana está con nosotros ¿Querés llevártelo a la pausa Con 30 segundos De algún otro Que te guste a vos? Y nos fuimos a la pausa Y ya seguimos Con César Aquí el mejor de noche En esta noche mágica Cuando piensas en alguien Sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces Cuando estás en penumbras Y te quedas despierto Al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo Sin abrir las ventanas Ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y estás tan orgulloso Y no sientes vergüenza De decirle te quiero Señoras y señores De regreso Con un César banana Por el don Que me quiere hacer llorar Él a mí Porque me dice Qué lindo título Qué buen nombre Con una canción Mejor de noche Mejor de noche No, qué bueno Qué bueno, qué bueno Por favor Hacela el año que viene Volver Por Dios Totalmente Yo te la pago ¿Qué hay que pagar? ¿Dónde hay que pasar? Nada, nada Nada Produzco el disco No sé Bueno, señores Estábamos sacando la cuenta Él y yo Que arrancó en el 69 Con banana Y de 15 años después Ya como solista 48 años con la música En un escenario Como profesional Ya me en el colegio todavía ¿Estaba en el colegio? Sí ¿Qué edad? ¿No se me te acordás? A los 17 A los 17 Estaba terminando El último año de bachillerato Y el tipo estaba Con banana haciendo gira Por todos lados Terminé el colegio Y mi viejo Yo soy el último de 8 Entonces le dije a mi viejo Entonces le dije Voy a estudiar música Está bien, está bien Perfecto ¿Tu viejo te bancaba en todas? Mi viejo me bancaba Porque era publicitario Sí, sí, sí Los publicitarios tienen esa onda De que a cualquier hora De las 3 de la mañana Puede salir la idea de una canción Como el eslogan de una campaña O sea, siempre me comprendió Y tu papá te apoyaba Y sabía eso Dejalo tocar Son las 3 se inspiró Dejalo Sí, sí, tal cual La Codía me decía Dejalo, vieja ¿No? Sí, tal cual Bueno Dijo papá Richard, ¿no? Richard Richard De cariño Richard Publicista Que fue el hombre Que creó Lo que hoy Fundó Canal 13 Lo que hoy es Canal 13 Fundó Canal 13 Así que bien Así que bien, bien Podemos decir que Además de mucha gente independiente Papá es tu ídolo Sí De la vida Claro Sí Señoras y señores Richard Puerredón Bienvenido Felicidad No tiene sueño César fue siempre primero En el colegio Y entonces para un padre Cuando tiene que Firmar las clasificaciones Ver que tiene 10 en matemáticas 10 en historia 10 en filosofía 10 en todo Hasta 10 en deporte Entonces cuando terminó El bachillerato Me dice Nos dice a mi mujer y a mí Este ¿Qué carrera sigo? Elijimos entonces Porque nos seguimos Música Que es una carrera De 7 años Como la de un médico Sí Así que Ya siguió y se recibió Es muy buen tipo No, además Yo no lo debía decir ¿Verdad? ¿Por qué no? Si usted que su papá No lo dice ¿Cómo no? Porque soy el chamón Y por favor No me abandones Nunca más Querido Richard Mira que me parezco ¿No? Cuanto más Más viejo estoy Y me parezco Cada vez Un poquito más Mis hermanos Dicen que cada vez Me estoy pareciendo Un poquito más Y se nos fue A los A los 96 años Sí, vivió Pero hasta un mes antes Estaba perfecto Viste Pero bien Lúcido Bien En el 2006 ¿No? Sí Y él era de quedarse Con vos Por ejemplo De pedirte alguna canción Así como estoy sentado Yo hoy acá Había una canción Que les gustaba A los dos A mamá y a él Que era Mi buen amor Se ve que les tocaba Les tocaba algo romántico Algo fuerte Bueno, yo por ejemplo Nací en julio Y yo siempre los cargaba Porque yo les decía Que nacer en julio Es porque me gestaron En primavera ¿Entendés? Ahora Claro Hoy Un día como hoy Me gestaron Un día como hoy Un día como hoy Claro Y el romanticismo De primavera Y por eso les habrá gustado Mi buen amor Que dice así Te busqué Y te encontré Y tu ternura Inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras Solo y en silencio Pero hoy estás aquí Y yo estoy feliz Es como un cielo Que ahora vive en mi Lo importante es ver Que estamos juntos Lo que más necesito Es tu amor Un amor de verdad Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe medir Mi sueño mejor Mi buen amor ¿Cómo no le va a gustar? ¿Viste lo que dice? ¿Cómo no le va a gustar? Ese tape lo quiero Yo no lo tenía nunca lo vi ¿Viste? ¿Qué barro? ¿Cómo lo pescaba? Sabíamos que te la da Tampoco pretendíamos Qué producción, la verdad Felicito ¿Qué te dije antes del programa? Sí Ah bueno No quiero que me desmientas Aparte con el piano Un chamaja Espectacular Yo sé que no hay que decir la marca Pero bueno Es un pianazo Pero sabíamos que este tape De tu papá no lo habías visto nunca Nunca Lo que tampoco sabemos Y te agradezco a vos Que compartas Esta que era la canción favorita De él y de tu madre Que ahora que uno le presta atención A la letra Y dice Le gustaba a mi papá Por algo es La letra lo dice todo Sí, sí, sí Los dos emocionaban con esta canción Bueno Emocionados siguen Nuestros queridos amigos Los colegas famosos Porque hay más Hay más Historias Para con César A ver Yo escuchaba tu música En Buana Tocándolo Personalmente Vos sos en África Este Y salíamos a divertirnos En esa época Y bueno A conocer a alguna chica linda Etcétera Tu música ha acompañado Todas las emociones Que un ser humano puede tener Felicidad Alegría Amor Se habré chapado Con lo poco que he chapado En mi vida Pero se habré chapado Con tu música Momentos de intimidad No sé No quiero imaginarme Porque imaginarme a mí Sin ropa Es un poco fuerte Estaba con una exnovia Con Carolina Baneándome juntos Y le empecé a cantar al oído Una canción de César Bernardo Y en un momento Se apagó el calefón Empezamos a Morirnos del frío Y ella reformuló la canción Y me dijo Conocí un mundo nuevo Congelándome con vos Tuve el privilegio La semana pasada De presentarlo En la Comida Solidaria De Sanatorio Master Day Y allí vi Lo que él genera Con sus canciones Y reviví Lo que pasó en mi vida También Con muchas de sus canciones Y ese No quiero ser más tu amigo Por Dios Estos momentos Corría el año 90 Yo estaba en séptimo grado Jugando al truco Con un chico que me gustaba Entonces en un momento Me dijo ¿Sabés que hay un tema Que a mí me encanta? Y me empezó a cantar Y aquí estoy Si me llamas Cuando quieres hablar Y te presto a mí O sea Me estaba diciendo No quiero ser más tu amigo Como que él gustaba de mí también ¿Entendés César Banana? Era muy gracioso Porque uno Se emocionaba tanto Con las letras de César Cuando se ponía de novio Como cuando cortaba Que llorábamos Mocos de sangre ¿Me entendés? ¿Te acordás cuando En los 80 Íbamos a ver a A César Banana Después del secundario? Me copa Me copa A full A full Vamos César Banana Y ahora estoy Viviendo Y mejor Momento Y besos todos Gracias San Negro La Viva Abrazi John Fernández Rigoli Tania Gold Daniela Feudale Y Editar Buenísimo Buenísimo Te digo una cosa Nos sorprendió Esta idea estúpida Que salió así En reuniones de producción Nos sorprendió más De lo que esperábamos Dijimos bueno Por ahí pegamos 3, 4 10, 12 El negro la vi Eso me mató Me mató Extraordinario Viste que La gente Y por algo es Que está Mucha gente Está muy vinculada Con conociéndote Viste Porque conociéndote Es como Una canción que Hay pocas canciones En el pop argentino Viste que el tango Siempre Los tangos Nuestros famosos Son los tangos Que hablan De la distancia De la nostalgia De la ausencia La pérdida Y conociéndote Es una de las pocas Canciones populares Argentinas Que habla De ese primer encuentro Del primer Ese impulso fuerte Que aparece Y que Estás celebrando Ese encuentro Y no hay muchas canciones Que hablan de eso Y por eso la gente Está muy pegada Con esa canción Muy bueno Muy bueno Se me va acabando el tiempo Y no quiero Hablando de tus ídolos De dejar de presentarte A este señor Mirá Hola César Habla el Bocha Como sé que Sos tan hincha Independiente Te voy a mandar Esta número 10 Que usé tantos años Que tanta alegría Me dio a mí A todos los hinchas independientes Autografiada para vos Como sé que vas a estar ahí Cantando Te voy a pedir un tema Conociéndote Que Es un tema Muy 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 hermoso Para Para escucharlo Preguntamos A tu querido A Richi Tu querido representante Dijimos ¿Tienes firmada La del Bocha? No Acá está No No Para César con cariño La de Bochini Bo Bochini Bo Bochini Se la lleva Que barro Muchas gracias Que lindo Que lindo Viste No me la dejo acá Mirá Vamos a mostrarla Vamos a mostrarla Ahí Y escuchame No tengo mucho más tiempo Pero Bocha pidió una canción Que justamente Bueno ya le hicimos Pero bueno No 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 La que más me gusta a mí La que más le gusta al Bocha Y con esta nos despedimos Y quiero decirte Te la vas a llevar Esta te la dejo acá Te la voy a tener por las dudas Porque se va a romper César El 22 va a estar en el Centro Cultural de San Isidro Y el 1 de octubre Pueden buscar Si el 1 de octubre Para el viernes este no hay más entradas No hay más entradas Para el viernes 1 de octubre Si Centro Cultural de San Isidro Escuchame Te quiero mucho a la distancia Más de lo que vos crees Y te agradezco mucho que hayas venido Yo también Te agradezco mucho la invitación Gracias Nos vamos Un placer Un placer Nos vamos con Toda una noche contigo César Barana Puerredón Dedicada para todos ustedes Vámonos más Toda una noche contigo Yo solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo Y que aún me querés como ayer Toda una noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy Hoy en 23PM Volvieron las campañas al conurbano bonaerense Macri y Vidal se muestran juntos en Quilmes Con anuncios